Buenas, soy Ine Belmonte, una protopoeta quien va a leeros a una auténtica poeta y auténtica tía buena que viene siendo Lupe Gómez, poeta gallega. Y concretamente voy a leer Pormografía, que es un fanzine, un poemario que ella autoditó en los años 90, concretamente en el 95, cuando la autora tenía 23 años. Fue un fanzine que corría como la pólvora por las zonas más punky de Santiago de Compostela en estas mediados de los 90. Y que, de hecho, según el propio prologuista y crítico Fran Lorenzo, al inicio de esta edición concretamente, él nos dice que la literatura gallega no volvería a ser la misma. De hecho, él mismo va a representar, personificando a la literatura gallega y poniéndole voz. Y entonces, dice así, escribe así Fran Lorenzo, vuelve Lupe, la que un día gritó puta y lo cambió todo en mí, la madre de los caballos, libre como antaño, baila, salta, corre, canta y corre como un tranvía. Es la misma, está claro. Yo, en cambio, no soy la misma. Desde Pornografía ya no soy la misma. Bueno, a mí, personalmente, Pornografía me parece de los poemarios más punk que he leído nunca. Precisamente porque no cede la pulsión a una escritura sucia o vibrante en un sentido casi plástico o estilístico, sino que precisamente obra desde la quietud. Obra desde la quietud y eso, hecho bien, como lo hace Lupe, creo que convierte los poemas en cristales, en trozos de cristales, podría decirse. Voy a empezar a leer a Lupe. El poemario lo escribió en gallego. Aquí está traducido por otra giganta de la poesía gallega que es Luz Pichel y con la que, de hecho, comparte muchos tópicos y muchas imágenes, pero bueno, eso es otro tema. Y, en fin, ya que he comenzado hablando de cristales rotos, pues leeré el poema de Tienda de Cosméticos. Según la propia Lupe Gómez, la palabra que más se repite en el libro es puta. Puta, que va también muy asociado a las palabras vergüenza y pudor. Otro poema, autobiografía. No sé lo que digo, nunca lo sabré. Abrí el cuarto prohibido y ahora estoy dentro. Mi nombre, soy una blanca meseta sin voz. Hago chistes de la inocencia. No tengo las bragas rotas porque es pecado. Espejo. Como si yo no pudiese preñar, las vacas preñaban y a veces montaban unas sobre las otras. Era gracioso. Higiene. Quiero aparecer limpia, bañada por mi madre después del bocadillo. Muñeca Nancy rubias. Nancy entrecomillado. Nunca hubo montañas en mis muñecas. Eran totalmente planas y azules y yo les ponía vestidos para adornarlas, para burlarme de ellas, disfrazar mis lágrimas, saltar sobre la cocina con cuatro pies. Soñaba. Soñaba con tener muchas caras y dejar de ser lista. Ocultación de datos. Ocultación de datos. En mi niñez no hubo putas. Cuando las vi, me deslumbraron. El llanero solitario. Aparece el título entrecomillado. Juego a disparar mezclada con los niños y ellos no comprenden que yo comprenda la guerra. Y picaf. Hay cuatro caballos en mi habitación, danzando. Galicia. Galicia no son imágenes, son restos. Primavera. En esa época, perdón, en esta época del año, tengo miedo. Los balcones se abren como putas. Tengo que andar. Tengo que andar de un lado para otro, corriendo porque ya nada es semejante a sí mismo y solo nos envuelve la cadena de la palabra. Hemorragia interna. Sangro, 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 tanto como un hombre o más. Globalidad. Todo es un espejo y son fronteras. Quiero mirarme en ellas y cruzarlo. Lombrices de tierra. Una noche soñé que salían animales de mis ojos. Cada animal salía por una vena y la oscuridad se hizo más profunda. Copulación. La luna adornaba nuestros cuerpos vivos en el bochorno de aquel sol, tan sucios, tan limpios. Miro la televisión. Someten la pornografía a criterios de renta. Descubren en el sexo palabras falsas. Del amor hicieron escenas. La sangre la convirtieron en imágenes. Me tiraron del puente. Caí contra las piedras. Jamás leeremos a flover. Dios está en la esquina de la calle. Me quedé en la sombra, sin amor. Él no me amaba. No me quedan brazos. Ejército de liberación nacional. Yo lucho por emerger, por ser una ciudad. Hay veces en que soy feliz con mis tetas. Voy a terminar con una especie de poética o declaración de intenciones que hace la propia Lupe Gómez en la introducción. A propósito de pornografía. Dice, pretendo destaparme. Fotografiarme para una revista de desnudos literarios. Desvestirme en el mostrador del libro. Quiero que mis lectores sean pornógrafos. Con las piernas abiertas. Esa gente que veo por la calle corriendo detrás del sexo. Más que presentarme en público, quiero irrumpir en sus casas de cemento. Gritando y animándolos a que dancen fuera de los circuitos de baile. No quisiera que me veáis como una mercancía. Soy un plato de comida. Soy de tripas y desilusión como vosotros. Los títulos son prosaicos. Aludiendo a los títulos de los poemas. Los títulos son prosaicos, periodísticos, antisentimentales, fríos. Detrás de esa máscara quiero descubrir la parte humana de la sociedad que no murió. Que está ahí, en la hipocresía. Yo he sido una niña tranquila y a la vez conflictiva. Que un día revelé a mis amigos la tensión que había en mí. Que al curarme seguí estando loca. Porque había aprendido otros lenguajes que me gustaban y de los que no quería separarme. Y fui puta porque yo solita lo decidí. Todo gira alrededor de una herida originada en las paredes del prostíbulo. Ahora como mucho y engordo poco a poco y mi rostro ya no te cansancio. La poesía surge en mí como una urgencia natural. Sale libre, como un chaparrón, como una fiesta. La poesía está debajo de los mineros y los borrachos. Donde las niñas suspiran. Allí tengo un cajón donde meterme y destrozar el camino. Romper la creación. Imaginarnos dioses en vez de aspirar a ser marionetas que circulan correctamente por las calles. Querer a la poesía. Llorar en sus brazos. Masturbar sus labios. Inflamarla. Destrozarnos para disolver la pestilencia. Abrir la caja de muñecas. Estar solos en los parques. Amar la poesía. No inmovilizarla sino romperla y recoger los trozos de la estatua. A veces voy al prostíbulo a regalar flores. Las monjas viven con las putas pero me miran con ojos traspasados. Yo en este mostrador enseño mis tetas. Luego, finalmente, también Lupe Gómez va a escribir el epílogo. A esta reedición de 2019. Y en fin, no lo voy a leer completo. Pero a propósito de este poemario, como ella lo vive actualmente. Nos dice, ahora ya pasaron otros 24 años y tengo 47. Cuando estoy sentada y quieta, no recuerdo pornografía. Es como si no fuese la autora de este libro. Me siento adulta, cansada, adusta. Pero al moverme, al entrar en acción, al caminar en la aldea o la ciudad, muchas calles, muchos caminos de tierra interior, muchos kilómetros. Entonces sucede que los versos pornográficos desembarcan en mi memoria. Son como tatuajes que vienen volando desde el cielo, desde el aire y se graban en mi piel. Me envuelven, me hacen muy frágil, me desnudan, me visten y me fortalecen. La nostalgia es un caballo libre, desatado. Pornografía era, sigue siendo una obra abierta y en movimiento. Al verse reflejada en los espejos lingüísticos de la poeta y traductora Luz Pichel, adquiere nuevos matices y un colorido más íntegro, delicado, audaz. Y bueno, creo que ya es suficiente, por favor, compraros el libro o pillaros lo de la biblioteca. Ale, nos vemos.